Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a ver y meternos en ese misterio de lo oculto, de las cosas que parece que algo en el cosmos conspira para que pase. Estas son las vibraciones que tienen los atrapasueños. Los atrapasueños tienen ese poder mágico de atrapar todo lo negativo y por medio de las plumas desviarlo y filtrarlo para que llegue a nuestro inconsciente. Ahora vamos a hablar un poquito del atrapasueños. Los atrapasueños se utilizan en la medicina chamánica también, propia de las tribus de los indios de América, como instrumento de poder fabricadas por la tradición tanto en madera y en sus aros. Simbolizan la rueda de la vida. Y la red son los sueños que pertenecen y que están siempre en nuestro tiempo. Esta red que anhela ilusiones, sueños, sueños del alma y de movimiento que vamos generando durante toda nuestra vida cotidiana, acabará siempre en el centro, en el vacío, donde se encuentra el espíritu creador del gran misterio. Según la tradición y las culturas, todos los atrapasueños nos ayudan a mantener con nosotros una buena idea y los buenos sueños agradables que nos protegen. Esas malas energías y las pesadillas quedarán atrapadas por las redes que se disiparán en el agujero central cuando salgan los primeros rayos del sol. Esta araña significa también que aunque lo llamamos cepo de los sueños, este tipo de objetos a veces se están comercializando los ojiguas. En la década de los 60, los ojigas fueron criticados por las demás tribus por profanar de alguna manera su maravilloso significado. Esto tiene un sentido, pues ahora se fabrican y se venden sin atender al mágico procedimiento que hace esa energización, perdiendo su esencia y convirtiéndose simplemente en un adorno. Pero no lo es. Los atrapasueños tienen variadas partes. El círculo o el aro, que va a representar el cosmos por los cuatro puntos cardinales. Y la rueda curativa, cada punto cardinal representará un sector y un elemento asociado. A eso, en el norte es el aire, el sur es el agua, el este es el fuego y el oeste es la tierra. La siguiente parte, como hemos comentado antes, es la tela de la araña que va a representar los sueños. Es donde se atrapan las pesadillas y van a pasar al vacío central, por lo que van a desaparecer. Las plumas que cuelgan en el aro son los símbolos principales de la energía del atrapasueño y se dice que cuentan con los mismos filamentos que tiene el aura del ser humano. Y por último, las cuencas o los alabalorios. Según el gusto de la persona, van a representar el poder individual. Gracias a esta fe que los atrapasueños se han extendido enormemente durante estos últimos años. Sin embargo, la mayoría conocemos la presión de esta leyenda que nos ofrece y que vemos en el consistente en esta bella historia que nos cuentan nuestros ancestros. Pues como se van a ir dando cuenta, al ir elaborando todos estos atrapasueños. Aquí, ya como les comenté, pues todas estas joyas son las que van a servir como símbolo del amuleto. Aquí se va a tejer la red y en el círculo van a salir y van a quedar atrapadas con los primeros rayos del sol. Van a desaparecer todas estas pesadillas que se tienen. Pues aquí como vemos, todas estas redes, todo este tejido, es el tejido mágico que se le va a ir haciendo. Conforme se vaya tejiendo, va a ir teniendo toda una gama de cualidades para que el ser humano tenga a bien posarlo arriba de su cama. Por lo que aquí yo les recomendaría que siempre tengan un atrapasueños, más en las habitaciones de los niños. Porque aquí lo que va a hacer es que se va a ir marcando todo esto. La leyenda del atrapasueño, que existía una mujer araña llamada Asibikasi, cuyo cometido era cuidar a la gente de la tierra. Ella velaba a todas las criaturas de este mundo tejiendo delicadas y fuertes telas sobre las camas de los niños para atrapar los males y hacerles desaparecer todas las pesadillas que tenían. Cuando el pueblo de esta mujer araña tuvo que dispersarse por toda América del Norte, empezó a resultarle muy complicado velar por todos los niños y porque las mismas madres y abuelas empezaron ellas a tejer las redes con propiedades mágicas para atrapar los malos sueños. Protegían así a los niños de las pesadillas. Los malos sueños se enredaban en las telas y tejían. Y mueren en los primeros rayos del sol del día. Sin embargo, los buenos sueños se filtran y llegan hasta nosotros a través de las plumas. Todo esto que se está viendo aquí, así lo malo se bloquea y es destruido. Y lo bueno permanecerá con nosotros. Hay otras personas que le dan significado diferente, entendiendo que los sueños como un deseo. Por lo tanto, este objeto mágico servirá para conseguir todo aquello que nos proponemos y anhelamos. La verdad es que no podemos asegurar que este mítico objeto aleje o no los malos sueños o vibraciones, pero sí encuentra cierta paz al estar en contacto con esta cultura indígena por las propias magias que en esta desprende. Pues aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo todo este tejido que es el que le va dando ese poder, ese poder mágico. Porque aquí lo que se trata es como ya lo dice la leyenda, que nosotros vamos a ir haciendo esos nudos, unos nudos mágicos, porque la historia de los nudos va a tener ciertas características que al ser humano le va a ir proporcionando cierta protección energética. Todo lo que aquí vamos a ir haciendo para que tenga ese poder mágico, como ya les dije, todos los nudos que se hacen y que se van formando a través de cómo se va a ir pasando el hilo, va agarrando la esencia del que lo hace. Porque cuando la persona teje su propio atrapasueño va a tener un poder en el cual toda la esencia de su subconsciente va a quedar plasmado allí y más cuando va a ser un atrapasueño tanto para una persona enferma o para una persona, algún niño que se quiera proteger, pero en sí, este tejido tiene algo mágico. Es una como esencia que se va capturando al ir atravesando todos estos hilos, va a tener como un encantamiento porque el hecho de hacer este tipo de nudo, cuando se va a ir plasmando en un objeto que, como aquí ya lo dijeron, puede ir siendo circular, pero también puede ser de cualquier forma. Ustedes van a ir agarrando el que les convenga. Aquí lo que les estoy tejiendo es uno que sea un poquito burdo porque en realidad así era. No eran tantas cosas como que fueran tan redondas, sino que ellos lo hacían con una especie de, pues de la cosa que tenían al lado, eran los palitos que tenían al lado. Yo por lo que ven aquí, miren, estos palitos que yo tengo, para mí, esto yo los ocupo como lápices, son lápices mágicos cuando hago mis trabajos de magia, ¿sí? Aquí estos son tres lápices, ¿sí? Y pues por eso se los quise yo ir poniendo porque para mí va a tener un doble sentido porque como son mis lápices mágicos, van a agarrar cierto poder porque yo he hecho magia con ellos. Y entonces aquí para mí, el irlo tejiendo, el irlo pasando, poniéndole mi esencia, cuando yo les vuelva a sacar punta para que escriba yo en esos papeles donde se hacen los deseos que se van a ir practicando, más ahora que va entrando la primavera. Cuando se entra la primavera, entra una energía muy especial. Y aquí al irle nosotros pasando todos estos hilos poco a poco, le vamos a ir dando esa energía, ver esa energía personal. Aquí lo que tenemos que hacer y que tiene que quedar pues muy marcado, estar pensando en positivo. Cuando nosotros pensamos en positivo, automáticamente esa energía se va a plasmar en todos estos objetos que nos van a servir para que nosotros tengamos un aliado, un aliado de protección. Entonces aquí nosotros vamos a ir viendo que se va a ir haciendo este tejido, un tejido que le vamos a ir dando los poderes como yo les digo, pero que automáticamente vamos a ir atrapando también nuestros deseos, nuestros deseos personales, nuestras vivencias, pero también nuestros miedos. Porque a veces el atrapasueño va a tener cierta característica en ir sacando también. Cuando nosotros sacamos a nuestros miedos que tenemos, esos miedos que nos hacen que nosotros vivamos siempre como apanicados, como con un temor de que algo va a suceder. Pero cuando pensamos así, únicamente lo que hacemos es atraerlo. Nosotros siempre debemos de quitarnos todos esos pensamientos que no nos llevan a nada y que lo único que van a hacer es que nosotros manejemos ciertas energías que lo que nos van a ir plasmando, pues es toda esta creatividad. Y como cuenta la leyenda, aquí se va a ir grabando todo esto. Pues a grandes rasgos yo les he ido queriendo mostrar todo lo que aquí se está haciendo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Estamos tratando de ir haciendo nuestro objeto de poder. Ese objeto de poder que lo que nos va a dar es ese tejido, ese tejido que se va a ir plasmando. Aquí por falta de tiempo no lo terminamos, pero aquí pues faltan sus plumas y sus cuencas, donde aquí va a traer todo eso. Si se dan cuenta lo podemos hacer en varias formas. Simplemente que ya les dije que sea atrapar todo eso por medio de tejido, por medio de que se vaya plasmando todo ese engranaje que lleva a nivel de hilo y que va a darle ese poder. Pues aquí como se dan cuenta ustedes, es una cosa muy hermosa, muy bonita. Y que yo espero que, pues como esa oportunidad que nos dan ustedes al entrar a su hogar, tengamos ese poder de convencimiento, ese poder de sentirnos protegidos, pero no por estos amuletos, porque ellos son nada más vehículos, toda la magia. Nosotros le vamos a poner el poder a todos los objetos. Pues espero que tengan un feliz día, traten de ocupar su mente, hagan sus atrapasueños, aprendan poco a poco y van a tener su mente ocupada. Y van a hacer que todo su ser se llene de esa magia en la que todos queremos siempre estar emergidos y que nos ayuda tanto y que el cosmos conspire para que nosotros lo podamos lograr. Esto ha sido todo por hoy y siempre es un placer muy grande entrar cada día a su casa por medio de un video.